...móvil a su hospital a portada porque dan de alta pacientes que vencieron el coronavirus. Más detalles con Gélio Velasco. ...los doctores que siempre están con nosotros. Yo recomiendo que se cuiden, que usen siempre el barbijo y hagan caso a la policía, a todos los que nos... Señor, ¿usted estuvo en terapia intensiva? Sí, estaba en terapia intensiva. Usted se ha recuperado con plasma, ¿no es cierto? Cierto, verdad. Verdad que me recuperé con plasma. Ahora usted se va a casa a abrazar a la familia seguramente. ¿Cuánto tiempo que no nos ve? Eh, 25 días no los veo a mi familia y los extraño mucho. ¿Qué recomendación le da la gente que está en la calle todavía y no cumple las leyes de disciplina? No, tiene que hacer caso, tiene que hacer caso porque había sido una enfermedad muy doliente, muy padeciente... ...porque a mí me ha hecho mucho mal. No quisiera que le pase a nadie y la gente quisiera que tome conciencia en eso. Muchísimas gracias. Bueno, Denise, vamos a seguir hablando. Acabamos de hablar con un paciente que ha salido de terapia intensiva. Señora, buenas tardes. Escuchemos el testimonio de esta paciente. Señora, señores periodistas, muchísimas gracias. Hoy realmente agradecer al divino creador que está allá en las alturas. Y también agradecer a todos los doctores que acá están, nos han apoyado al 100%. Hemos tenido unos doctores de todas las especialidades, empezando desde las camillas, choferes, cocineras, enfermeras, auxiliares, fisioterapia, cardiología, de los pulmones, hemografía. O sea, en sí, todos, todos los doctores internistas nos han apoyado al 100%. ¿Se va ahora a casa con la familia, señora? Nos vamos con la familia y también agradecer a toda mi familia donde se encuentren y me haya apoyado moralmente. Muchísimas gracias. Estamos justamente viendo la salida de cuatro pacientes, Denise. Todos estos pacientes, según nos reportan, han estado en terapia intensiva en condición crítica. Ellos han logrado vencer la infección por COVID-19 gracias a la donación del plasma hiperinmune que ha llegado a ellos de manera oportuna. En este momento ellos se van a retirar ya finalmente hasta sus domicilios. Y con estos cuatro pacientes que salen hoy del Hospital La Portada tenemos en total 34 pacientes que han ingresado tanto a la sala COVID como a la sala de terapia intensiva que han recibido la atención médica y que han logrado vencer la enfermedad. Estas cuatro personas que hoy son dadas de alta, algunas han estado 15 días, 20, 25 días en internación y ahora se van a su casa. Este es el panorama que le mostramos desde el Hospital La Portada con estos pacientes recuperados que ya vuelven a su domicilio con su familia. Este es el panorama que le mostramos desde el hospital.